Hola, me llamo Genoveva Paisal, tengo 32 años e hice el máster de gestión de empresas en moda retail en el IL3. Al acabar el máster en gestión de empresas de moda retail, yo estaba trabajando en el comercial de Tommy Hilfiger en Pepe Jens en Barcelona. Al poco tiempo me trasladé a La Coruña a vivir, donde Custo Barcelona, con motivo de la apertura de sus corners en el corte inglés, me contrató para gestionar dichas tiendas. Pero a los meses de estar en Coruña, Pepe me volvió a reclamar para gestionar su tienda en Ferrol, en la que me dio la oportunidad de llevar a cabo todos mis conocimientos que había adquirido en el máster y también el bagaje que ya llevaba como encargada de tiendas y directora. Como directora de tiendas de Pepe Jens, mi labor diaria es la gestión de un equipo, la gestión también del producto en la tienda y de su web merchandising para poder aumentar las ventas a nivel marketing. Además de la gestión de presupuestos y de los feedbacks continuos con la empresa para poder reportar lo que es el día a día de la tienda. Yo recomendaría el máster en gestión de empresas de moda retail porque te abre muchas puertas. Realmente es un máster que tiene detrás una universidad como es la Universidad de Barcelona. Y aparte de aprender de un equipo de profesores que está bastante cualificado, tienes al lado unos compañeros que también te pueden aportar muchas cosas, dado el ámbito del sector de la moda en el que estar inmersos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!